Te diré una que te puede sonar muy clásica y cuando te la digas, por favor, no te de una pálida. No me querías en el evento, qué lástima, pues empecé a rapear y déjalo hacer matemáticas. ¡Yos! ¡Woo! Vamos a verla. Increíble su ITM, ¿eh? Nacho, el ITM es su ITM. Sí, se le nota que no está en el circuito y que es un crack, pero que no está en el… Nacho era favorito, ¿eh? Podría estarlo, claro que podría. Nacho era favorito, ¿eh, Jota? Es una nota que tiene un carisma que no tienen otros. Tal cual. Se le notaba que escenarios se había comido ya, ¿sabes? Perdona, que a veces soy imbécil, esto se me hace fácil, soy un nena electric, Epsis, vienen contra mí para que les dé clases, porque no saben hacer free-reales los compases, están todos como medio atragantao, como que hacéis todo lo mismo y de esta historia me he cansao. Oye, compa, ¿aquí qué ha pasao? He soltao dos frases y todo se ha reventao. Check it out. Check it out. Acti tú, hermano. Eso es increíble, hermano. Yo no soy un tonto, he dejado este escenario en chocombros. No me gusta el turismo, mi ciudad es Barcelona y se lo ha comido. Me han vendido una Coca-Cola por dos pavos. Antes valía la mitad, hermano, y eso es el turismo que ha afectado. Un estado anual, quiero ver cómo todo empieza a cambiar. La tontería se ha acabado. Ha llegado al FBS la contra. ¡Oh! ¿Cuál es la última del descenso? Yo estoy luchando por el ascenso. Quiero subir, quiero tocar el cielo. Aunque miro pa' arriba y solo veo tisnes negros. Es que tiene… Guau, Dios. Notas una tinta, o sea, eso es lo que se le ve que tiene… Grande, Elvis, guapetón. Queremos esa vuelta ya, papá. Y lo de la apuñalada que dice luego es verdad, eh. Y la enseña, la enseña. Ha vuelto niño del parque pa' darte paliza, pa' destrozarte y borrar tu sonrisa. Porque soy el único que el free si respira en su brisa. Y yo subiría a la liga sin necesitar la cifra. Yo no quiero cobrar un jodido sueldo. Y vas a ver que al fin y al cabo en este campeonato. Tú miras quién ha salido y yo quién ha entrado. Porque tengo más registros que toda una base de datos. Dato. Tú no me ganas en la base. Y vas a ver cómo a la cima yo sí me aproximo. Yo soy un dígito porque yo sí te arrojó. No está tal punto que en la capa de ozono estoy con mis primos. Soy el número primo, sin importación. Solo un importe pa' implantarte una sanción. El importe es el que tú quieres pagar de pensión. Yo hay que darle a mi viejo pa' que no falten en su colchón. Facts. Yo rapeo facts y esa es la verdad. Hasta tal punto que yo siempre ando mi disciplina. Yo soy el parapente, yo me abro en tu caída. En este caso no me abro, quiero quitarte la vida. ¡Último! Lo sencillo se hace, este es el impacto. Y de hecho lo explico a continuación. Hace tiempo que satán y que la muerte me tentó. Y yo no he temido nunca el impacto cuando puse ese mentón. ¡Yeeeeeet! Lástimo, el final. Lástimo, el final. Ha hecho muy bueno, tío. Me ha flipado. La del colchón y todo. La del colchón también. 4 x 4. Let's go. Buah, qué basote, bro. La de Bennett contra Tirpa. Para partir al Tirpa. ¡A ver, ahí va, ahí está! ¡Una! ¡Una! A Marten le tengo aprecio y también respeto, pero a su iteme no lo quiero dentro de este evento, porque hay gente fuera que debería estar dentro, pero seguidores se ven que es sinónimo a talento. Te diré una que te puede sonar muy clásica, y cuando te la digas, por favor, no te dé una pálida. No me querías en el evento, qué lástima, pues empecé a rapear y déjala hacer matemáticas. ¡YAS! ¡Woooh! Es el siguiente, sí que te quería y encima te tengo enfrente. Y viendo que te mato, estoy propagando muerte, que se prepare, veteaba, porque él va a ser el siguiente. ¡Oh, shit! Será el siguiente, o quizá ya está muerto, porque lo pillo antes que tú y tengo un estilo más retro, por supuesto. Yo no me lamento, me querías aquí, ya estoy aquí. Primo, disfruta del momento. ¡Diooooh! Disfruta del talento, disfruta de cuando me abro para sacarlo de dentro. En cambio, tú eres como la cervide Guillermo del Toro, porque estoy disfrutando de tu cuerpo. No vas a disfrutar si yo me desnudo. Te juro que ya hago conjuros. No te compares, porque para mí eres un insulto, eres un hechicero de primer grado contra un brujo, contra un brujo con el poder absoluto, al que en el escenario dejo difunto. Que tú eres el mago, porque lanzalos conjuros. Yo no estoy viendo magia, porque llámese tus trucos. ¡Dioooos! Muy buena. Que yo no batallo desde hace mucho tiempo. Lo siento, soy nuevo, no nuevo. Es más, me he ganado tu respeto sin venir aquí por mis canciones, no por eventos. Has venido por canciones, lo has admitido, broda. Por eso en FMS te quieren dar la corona. Hace tiempo que no te presentas y ese nivel de la broma. Date cuenta, los tiempos evolucionan. Evolucionan. Y yo con ellos voy a evolucionar. Voy a llegar al lugar fuera de lo habitual. Lo siento, mi hermano, te cuento lo que va a pasar. Me quieren dar la corona, igual me la voy a ganar. Y no te la vas a ganar, Nacho se la gana. Porque a diferencia de que antes España da la cara. Quieres que te deje las cosas claras. Un pájaro con vértigo no sirve de nada sin sus alas. Y un ángel tampoco, pero yo soy un diablo. Estoy debajo del suelo, en el cielo volando. Yo estoy viendo todo lo que está pasando. Y podría ser bueno, pero me gusta ser malo. Yo también me gusta ser malo. El público estaba mucho con él también, ¿no? Mucho. Mucho. Veía a la peña flipar a tope. Sí, pero… Es que es porque realmente aportó algo distinto por todo, o sea. No solo en el público, los propios participantes estábamos con… ¡Guau! Otro rollo, otro rollo. Qué locura. Es que… Un tío que viene de otro lado distinto y se nota. Te lo trae con otra visión, no viene viciado de un formato. Exacto. Fue algo completamente distinto. Qué espectacular tiene… Súper, bro. Tenía ese toque distinto, esa magia, ese rapeo… También te digo una cosa, bro. Esa argumentación… Yo aquí, viéndola desde casa ahora y escuchándolos, igual la réplica no me desentonaba ni un poco. Yo ni de coña. En directo… A mí tampoco. En directo no había colores. No, no. Aquí, la réplica, te la compro, bro. En directo no había colores. Por la presencia. Por la presencia. En directo no había colores. Se comió la batalla su item de una manera… Claro. Eso pasa mucho. No había manera. Eso pasa mucho, tío. Es algo que la gente también tiene que enterarse. La gente desde casa lo puede ver de una manera. Pero cuando tú estás ahí, ves algo que desprende la gente que no lo puedes ver en un vídeo. No, no, era demasiado. El vídeo no te lo transmiten. El DM se lo comió todo. Y eso lo tienes. Argumentalmente, hermanos, es que yo creo que es suite directa 100%, tío, porque aparte el momento cumbre lo tiene suite también, cuando le dice la de las matemáticas, bro. Ponte a rapear y deja de hacer matemáticas. ¿Sabes? La primera. Y es la primera respuesta. Nacho le contesta bien la de la magia, de los trucos, ¿sabes? Suite M… Sí que verá que, bueno, una réplica… Pues bueno. Sí. Sí, para mí… Yo sí que la veo clara de suite M. ¿Por esta batalla? Sí, ha habido polémica. En esta batalla han dicho que algunos que suite ganaba. Yo creo que en formato… Beta se la lleva. Me lo dijo Mister Ego, además. Estuvo ahí pegando fuego por las redes. Sí, puede ser que la gente si no puntúa, al final se queden otras sensaciones que no son las que tienen el formato, creo. Vamos a verlo. … cogiendo a rivales y sacándole las cuencas de los ojos. Al filón es donde me desfilo, amigo, porque cuando rimo es por donde el filo, cadáver el arrojo. La razón me falta, aunque siempre la llevo, porque siempre que razón es cuando yo le pongo huevos, pero qué, pero flow, meto tres, que lo son, que te rompo el peroné, me gana, pero, pero no… ¡Oh no! Qué bonita esa, eh. Muy bonita esa. … como un anime, yo soy el mejor, en eso sí que es canon. El reto. … es un reto ser esta chica y tú eres Javi Reto tocando la guitarrita. Escucha, loco, si sueno en rap y en cada bombo, si egocéntrico, mimétrico, le parte y es un combo. ¡Hey! … y me hablas de la pa, yo soy Mahan Magandhi, hasta Copérnico me escucha y dice, suena redondo, fin. ¡Yes! … sabes que el rap te despoja, echarte a este es como una mentira, porque es coja. ¡Uh! ¿Cómo es? … sabes que yo pongo el beat, como un camión te atropello y ni con cuatro ruedas me echas de aquí. Última. … es tu turno a hacer freestyle, pasa turno, pasa turno, yo sí soy Optimus Prime. … y hablando de turno, míralo, my friend, podrías ir contento con la mitad de este nivel. No la clava tiempo, tío, es que me da muy… Son los nervios, tío, son los nervios, hermano. … las tantas de tiempo, sí, sí, sí. O sea, eso le quita toda la credibilidad a la fuerza del patrón, o sea… Yo creo que no son los nervios, eh. … es arritmico. Yo creo que no son los nervios. Sí, un poco. Pero en los doble estampos que se marca entonces, claro, es que… También tiene finales en el doble tempo igual, de no terminar de… Yo creo que sean nervios. … quien me demuestra algo de lealtad, se lo doy todo. ¿Quién? Hablo de mí, loco. Nunca me ha gustado eso de ir hablando de otros. Oye, primo, pongo las cosas en su sitio, y eso no es de ahora, es desde el inicio. Yeah. Y no me gustan las cosas de Plató, me gusta la realidad y tú eres ciencia ficción. Madre mía, mía. Oye, compadre, lo saco de las entrañas, no te engañas, Spiderman sin telarañas. Tengo un pase VIP para venir aquí y partiros a todos, solo en nombre del suite. Oye, compadre, hay cositas que aclarar. Aquí hubo muchas matemáticas y poco rap. Lo mío será eterno, como Barrum en la capital, o como el incendio de Notre Dame. Oye, compadre, yo soy fuerte y voy a muerte. Tiene mucha actitud, tío. En esta isla yo el primer valiente. Soy omnipotente, me cargo al que tengo enfrente. Y cuando hablo solo son con palabras decentes. ¡Última! Compadre, yo he venido a brillar, tú a astillar, yo hago las carambolas en el billar. Tú chillas, oye, yo te hago la zancadilla. He venido aquí por mis sueños y pesa… Madre mía, bro. Ese cierre es guapísimo. Ese cierre es guapísimo. Y sale billar y hace brillar. No sé qué brillar, soy la carambola del billar. Buah. El harmón de mejor, bastante, sí. A mí me gusta más Switch. Ha tenido fans, pero bastante. Mira que no tiene más comido el formato, eh. Pero es que, hermano, mira a ese tío. Es que está flotando. Na, 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 na. Lo que la mayoría hacen no me vale pana. Na, 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 na. Oye, compadre, yo he venido a cantar, no a competir. Yo tengo la vida casi hecha. Me falta esto, una pequeña brecha. Yo soy Messi, le doy con la izquierda y se va directo a la escuadra. Cuando te esperas, a mí me la pena. Todos son lo mismo. Me la suda lo de. El egocentrismo en las batallas. La gente se calla. Cuando veo un rap de realidad, te lleva estrellas. Es metrala. Muéreme, compadre. Quedan 27. De momento… Me siento 13 años. Mi número de la suerte. Son muchas veces las que he visto la muerte. Y tú no me causas miedo, tete. No me causas nada. De hecho, no provocas nada en mi pecho. No me sacas ni un sentimiento, ni una emoción. No estás de acuerdo. Empieza a hacer rap, pero esta vez hazlo sincero. Por favor, aunque solo sea una vez, que no sea por un aplauso, poco contra la pared, en el estadio. A este y a los que van después, despacio, que la cosa te palacio, ya sabes, eh. Está rapeado de locos, pero… Eso sobre una hoja, bro. No hay nada a lo que agarrarte, como decir, joder. Incluso ha habido un par de patrones asolantes, lo de… De hecho, no siento nada en el pecho, tal. Pero… Sabes, no… Termina con cosas muy básicas. …el tiempo es cuando hay que empezar a hacer free. No tirarte 10 segundos sin saber qué decir. Muy listo, BTA. Contesto, eres Messi, claro que sí, porque sales de Barcelona y todos se olvidan de ti. ¡Oh! En fin, yo te la explico haciendo freestyle, que eres el sweet, pero aquí tú no traes la ley. Porque aunque siga sonando dulce y te metas tanto M, cuando yo cojo el micro es cuando tú sientes el pay. Dios. Muy buena esa. Dios. Cuidándole de cristalero, eh. Suicente. Un cuarrito de niño chico contra el de Vettel. Yo tengo la rima, yo te corto con machetes. Paquete. Rima en machete con machete. Si la pongo como quiero, bro. Si el señor quiere competir y ves que no decrece. Si este hacienda FMS, este no lo merece. ¡Hey! El número te da suelto y te mata el que porta el 13. Y no me importa lo que cuenten a veces. Porque soy el mejor de todo y eso a todos les escueces. Competir contigo, eso no te lo mereces. Traigo el final de la película como Martin Scorsese. ¿Cómo es? Pucha. Antes me han nombrado y también me has pedido. Han dicho quiero a BTA y estaba en el banquillo, pero aquí en el escenario no resulta tan divertido. Ahí se equivoca BTA porque el que lo nombró fue Nacho LCM, no Sweet M. No, pero sí que le contesta Sweet también. Pero sí, está claro. Creo que algo sí que dijo, eh. Aquí ahora mismo yo creo que la batalla está igualada. Incluso un poquito mejor para BTA. Mejor Barcode Sweet M y mejor primer minuto para BTA, entiendo. Pero el minuto de… En el minuto libre Sweet Pain no… Sweet Pain, Sweet M Claro. Claro, claro, claro. En el rollo del formato, tío. Mira, es normal que ya no hay combate, flows y no hay debate. Ya te dije que cuando yo rapeo pego el combate. ¿En serio cree que hay combate? Y en el minuto de antes he hecho menos punto que un niño en un concurso de mates. Por eso te maté. Yo quité tu ri, yo mate. Soy Rayo McQueen, no fallo el beat y tú solo eres mate. Así que es normal que no me haces nada y aunque trates bien a las damas en el tablero traigo el jaque mate. Vaya vez… Bueno, ha dicho mate, mate, mate. Sí, pero con diferentes significados. Las barras que me sueltan son como las de tu y peinado, clonado de los notas de hombre, mujer y viceversa. Así que pongo el rap y en las tarimas yo estoy siempre encima por eso solo haciendo a la liga. A la cara este nivel sí que se mira si eres un cinturo blanco y yo soy Steven Seagal. ¡Yes! Vaya cara le pone su idea, ¿eh? En plan… Vale. Yo tengo solo uno y eso el pelo zanahoria en un tema tiene más visita que tú en toda tu trayectoria. Última. Y ahora me contará el discurso mientras tanto, mientras canto, mientras mis colegas me cuchaban en el banco. Currar es rapear desde los corros, no presumir de fumar droga y meterte porros. De fumar droga y meterte porros. Lo ha dicho al revés, cabrón. De fumar droga y meterte porros. Es como que, tío, deberían… La vuelta pasa a la del cierre que va fuera del tempo, tío. Deberían premiar la coherencia y las verdades que se dicen, ¿eh? Porque, por ejemplo, su item me dice muchas verdades y te hace comparativas muy… La primera te la llevarás contada. Me puedes criticar porque sí que la tengo pensada. No me hablen de machete que llevo dos puñaladas y no me pongan nervioso que se me salta de la grapa. ¿Cómo es? Es que… Es que… Se le saltó una, ¿eh? Yo no hago estructuras. A mí tu puta vaina, compa, me la suda. Te puedes agachar y llorar mientras la chupas. ¿Cómo es? Para que te quede claro. Para que te quede claro. Cuatro disparos. He escrito de que antes no te he nombrado. En mi puta vida tu hueco no está ejecutado. No tienes un sitio, no tienes nada. Por mi boca no saldrá esa palabra. Tu nombre y es una mamada. Es una puta cubana. En un puti en la ronda. Él viene hacia aquí y a mí me la suda, pana. Llevo mi estilo y llevo mi alma. Y llevo muchísimos problemas a la espalda. Último. Como pa' que tú vengas a juzgarme a mí. Me la suda, compa. Tú, BTA, yo, Sweet. Y no te equivoques, no tengo nada que decir. Pero no te acerques mucho que te pueda arrepentir. ¡Yeeeeee! Gana muy claro BTA. Yo no veo ningún tipo de duda, pero Sweet increíble. La parte esa que ha tenido de ir separando las palabras creo que ha sido por intentar corregir un error que ha tenido. Muy bien. Lo de la cubana. Lo ha hecho guay. Pero, a ver, yo tengo que decir una cosa. Fuera del formato, bro, a mí este tío me parece… Es una locura. Que no tiene nadie, hermano. Es un tío de puta madre y… Es increíble, bro. Ahora le enseña ahí las puñalas, creo, al BTA. Pero sí, pero lo que dice se nota que es lo que siente y lo que vive de verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Por eso transmite, por eso transmite. Ahí está. A ver si es verdad, si es verdad. ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! La cara al nota. Mira en plan. ¡Ja, ja, 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 ja! Increíble ese momento. Pero en formato… En formato… En formato batalla… Claro. El BTA lo ha ganado bien. Muy bien ganado. O sea, no me parece una batalla dudosa. No, lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que haya gente que… Se entiende, tío. La gente a lo mejor no ve el sistema de puntos ni sabe de qué va. Y además hay mucha peña que le seguirá a él por los temas que ve esto y de repente dice pues no me encaja, a mí me transmite este. Entonces es lógico. Pero es cierto que en formato BTA se lo lleva. ¡Evidente! Pero que yo después digo otra cosa. Que yo a nivel de rapeo, de flow y de fuera de lo que es el formato, lo que sea… Me lo recuerdo. No tengo discusión ninguna. El primero que me he visto. De locura ahora. Ya solo queda… Haría falta más peña así, eh. Así que… Sí, molaría mucho, pero quizás no en este formato tan más temático que ellos. Tienen que estar en otro tipo de cosas. Exacto. Para que ellos se luzcan más y aparte la gente los pueda disfrutar más tiempo, porque si no llega otro que te lo maneja bien y… Los jugadores se ponen un poco…